El Nápoles venció ayer 1-0 al Barcelona en un amistoso de pretemporada con un gol del suizo Blerim Semaili, cuyo disparo no pudo atajar el chileno Claudio Bravo, quien debutó como titular con el equipo azulgrana. En el minuto 80 llegó el único tanto del encuentro, Semaili golpeó desde fuera del área y cuando parecía sencillo despejar el balón se le escurrió de las manos a Bravo y entró en la portería. El Barcelona ahora bajo la dirección de Luis Enrique Martínez no pudo contar con muchos de los hombres llamados a ser importantes este año. A las bajas de los brasileños Neymar y Dani Alves y de los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, recién incorporados a la pretemporada tras el Mundial, se unieron las de Xavi Hernández y el francés Jeremy Matthew con molestias. El cuadro azulgrana seguirá con su pretemporada el sábado en Finlandia, en donde se medirá contra el HJK Helsinki. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.